Bueno, como muchos saben, yo soy escocesa, un poco triste que Escocia, mi país, no clasificó para los mundiales. Pero hay un hecho muy interesante que hoy, hace 150 años, tuvo lugar el primer partido de fútbol internacional entre mi país, Escocia, y Inglaterra, la cuna del fútbol en Glasgow. Entonces, Escocia, es un hecho que si uno es escocesa, tiene que tener un poco de paciencia con los resultados, pero sí, tuvimos un momento muy especial en la historia del fútbol. Entonces, estamos aquí para celebrar. Y tenemos varios elementos escoceses para disfrutar esta noche. Y creo que la razón principal para esta existencia tan grande hoy es la oportunidad de comer haggis, ¿no? Toda la gente, la gente, quisiera comer el haggis. Pero no sé, ustedes saben mucho del proceso de hacer, preparar el haggis. No, 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 no. No, 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 no. Y quiero tomar esta oportunidad de celebrar las habilidades de mi selección personal aquí, a Juan, que es como nuestro marcalista de hoy, y nuestro marcalista de mi selección personal aquí. ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!